¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Enlace Deportivo. Les saluda Ernesto Netillo Redondo con mucho gusto para hablar de todo lo relacionado al mundo de los deportes. Hay bastante actividad esta semana, miércoles ombligo de semana y me atrevo y saludo con mucho gusto a Carlos Rendón y también a Poncho Insunza. Buenas noches. Buenas noches, Enlace Deportivo. Buenas noches, Poncho. Hay que hablar de un fracaso tamaño mundial, lo que pasó con la selección mexicana. Ya algunos pagaron las consecuencias, son los únicos, lo vamos a estar analizando. Faltan más. Faltan más. Yo creo, mi hermano, buenas noches, señores. Carlos, por supuesto, también a Netillo, buenas noches. Y sí, un fracaso rotundo el de estas selecciones, ¿no? En todos los niveles. Y bueno, vamos a platicar también, por supuesto, del béisbol, de las grandes ligas. Se acerca el clásico de mitad de temporada del Juego de Estrellas. Mexicanos en grandes ligas, ¿cómo les va? De eso y mucho más, acompáñenos. Claro que sí, Poncho. También estaremos hablando del tema de dorados de Sinaloa. Cimarrones, los dos ganaron. Pero vámonos con la jornada número tres, porque ya arrancó, arranca el día de hoy con este duelo entre el América y el Toluca. Y es que el Toluca llega como número uno en la tabla, mientras que el América está en la posición número 13. No tiene ningún ganado las Islas de la América, tiene dos ganados Toluca. Recordar que se reforzaron a tope y que, al parecer, están teniendo un buen arranque hasta este momento. Por su parte, las Águilas de la América solamente han empatado contra el bicampeón del fútbol mexicano, contra el Atlas en casa y perdió ante Rayados de Monterrey. ¿Qué esperar de estas Águilas de la América? ¿Se van a enfrentar a un rival que ahora sí, en lo que va del torneo, solamente dos jornadas, se puede decir, es el rival más fuerte, o el rival a vencer, los Diablos Rocos del Toluca? Fíjate, me puse, Netillo, a hacer mi tarea y el conjunto de América en los últimos cinco partidos le ha ganado dos, ha empatado dos y solamente ha perdido uno frente al conjunto de Toluca. Números positivos. El último encuentro, sí, números positivos para los de Coapa. En el último encuentro que se enfrentaron fue el torneo pasado, en la jornada 11, 3 por 0 le ganaba el conjunto de América a Toluca. Entonces, el panorama es diferente. Los choriceros, que ahora sí con cuadro reforzado, lo de la temporada pasada fue una vergüenza, y América que ya presume de que se estrenó Cabecita Rodríguez, que Ernesto Araujo está jugando, y Jurgen Damm que espera recibir minutos. ¿Qué podemos esperar de la América en su casa? ¿Qué versión queremos ver o qué versión quieren ver los aficionados? Me parece que tiene que empezar a sumar, tiene que empezar a sumar el conjunto de América. Hoy precisamente van con una motivación extra, pues Guillermo Ochoa está de cumpleaños, entonces el guardameta de la selección mexicana también y de las Águilas de la América hoy tiene la oportunidad de regalarse un triunfo. ¡Felicítalo, Letillo! ¡Felicítalo! No, pues una felicitación, diría el señor Aispuro, el mejor, el mejor portero del mundo, no hay otro mejor que Guillermo Ochoa. Bueno, hoy está de cumpleaños y ha sido uno de los mejores arqueros en la Copa del Mundo con la selección mexicana. ¡Quítale las plumas! Con lo que ha hecho la selección mexicana en el Mundial, Pocho, creo que Guillermo Ochoa se lleva las palmas, ha sido lo mejor que ha presentado. No me tocó ver más goles a Campos, pero a lo mejor de lo que yo he visto, del mismo Conejo, del mismo Osvaldo, yo creo que para mí Ochoa se lleva las palmas entre todos esos. Tienes más, tiene más goles que Messi, tiene más goles que Cristiano y no es delantero, Ochoa, pero bueno, compañeros, se encenderán las alarmas en Coapa si el conjunto de América llega a perder, para mí sí, ¿eh? Pancho, claro que se encenden las alarmas, claro, por supuesto que se encienden, porque serían ya tres partidos en donde el equipo de la América estaría sumando solamente un punto tras el empate que obtuvo frente al equipo del Atlas en la jornada uno del fútbol mexicano. Claro que se encenderían las alarmas, porque vamos a recordar un poco lo que dijimos hace días en este programa, dijimos que ya basta de estarle solapando, a equipos, y me incluyo por ahí a Chivas, incluyo a quien sea, de los cuatro grandes, como se menciona, de que estar los... sí, y sí, lo entiendo, y es cierto, pero ya basta, ya basta, ya basta, Netillo, exactamente, por lo mismo se le está exigiendo tanto al Guadalajara, o al menos le estoy exigiendo a Chivas, le exijo a la América, le exijo a Cruz Azul y le exijo a Pumas que hagan un torneo decente y se metan a la liguilla, ¿cómo? No sé cómo, pero que se metan y que disputen el título. Bueno, a los que tienen que exigirse, creo que sí terminan dando buenos resultados, ¿no? Tanto América, Cruz Azul, el mismo Pumas, el único que por más que le exijas, es Chivas Reyes del Guadalajara, es el único que no, definitivamente no da nada y que está metiéndose en problemas, pero las Águilas de la América llegan como favoritas solamente por nombre o llega el Toluca por la posición en la tabla y porque ha ganado. ¿Qué pasará con este partido? ¿Quién sale como favorito en este partido? Oh, es que el Toluca, el Toluca, porque el Toluca ha desplegado mejor fútbol en las primeras dos jornadas, ha jugado mucho mejor que la América, es cierto, apenas se acaba de incorporar el cabecita, se acaba de incorporar este Araujo, que damn, que apenas está en la sub-20, etcétera, que bueno, pero mientras sean peras o sean manzanas, mi hermano, el América tiene que hacer algo ya en esta jornada tres, porque lo que ha hecho en los primeros dos partidos del fútbol mexicano realmente ha sido para el olvido y el Toluca, claro que sale como favorito, aunque sea en la cancha del estadio. O sea, Carlos, perdón, o sea, lo que dice Poncho es que si el América pierde no hay bronca porque el favorito es Toluca, ¿está bien? No, claro, claro que hay problema, claro que hay problema, hay dos jornadas que se han disputado, ¿cuántos puntos ha sumado el América? Solamente ha sumado un punto, viene de perder contra Monterrey ahí apretando en los últimos minutos, pero claro que hay problema, siempre va a haber problema cuando pierde uno de estos equipos ya mencionados. Igual, yo coincido ahí con Poncho, me parece que Toluca sale como favorito, pero no puedes descuidar al América y menos en su casa. Me parece que ha sido titubeante el inicio, tampoco no es como que vayamos a la mitad del torneo y podamos decir, vienen arrastrando cosas, América cerró de buena manera el torneo, no pudo completar su cometido que era el título, se quedó, se quedó lejos aún, pero me parece que en comparativa Toluca sale con un pie al frente. A ver, ¿y qué podemos platicar de estos equipos o entrenadores que cerraron muy bien el torneo que lo estamos viendo en esta jornada número 3? ¿Qué es lo que pasa con el mismo Otan Ortiz, con Ricardo Cadena y con Gabriel Caballero? Tres equipos que cerraron de manera excelente y se quedaron con el equipo y la están pasando muy mal en el arranque del torneo. Bueno, Chivas, me parece que es a quien hay que señalar por el tema de que ha abierto esto de fútbol mexicano con dos equipos realmente flojos, como lo es el equipo de San Luis, como lo es también el equipo de Juárez y solamente ha podido conseguir un punto. Sonó desastroso el partido frente al conjunto de San Luis en la cancha de Chivas y bueno, el partido frente al conjunto de Juárez que bueno, la realidad es que muy poco fue lo que pudieron hacer, muy poco, ese empate muy, con un sabor prácticamente a derrota para Chivas por lo que había, por como había cerrado el torneo anterior, se esperaba mucho más. Y la verdad es que también hay que decirlo, América ha tenido un calendario mucho más complicado en cuanto a rivales se refiere, pero eso no quiere decir que le vamos, no, no, espérame, espérame, pero eso no quiere decir que aquí vamos a justificar todo, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver al equipo de la América disputando partidos frente a esos rivales con los que Chivas ya jugó y entonces vamos a ver cómo medimos a la América. Bueno, Carlos, vamos a ir a una pausa antes de que salga el americanista que lleva adentro Poncho Insunza, pausa y regresamos con más información. Comenzaron a rodar cabezas en la Federación Mexicana de Fútbol, esto tras los fracasos vividos recientemente en cuanto a nuestro balompié. Y es que después de la Copa del Mundo de Qatar 2022 había prácticamente una laguna en cuanto a actividades deportivas oficiales para selección mayor, tomando en cuenta que la Copa del Mundo del 2026 en parte será nuestro país, por lo cual México no tendrá eliminatorias. Sin embargo, recientemente se perdió un evento muy importante como lo era el Premundial Sub-20 y no tanto por avanzar o no a la Copa del Mundo, sino porque además de que te quedas fuera de este Mundial de la Especialidad, no tendrá la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunado a ello, la selección femenil mayor queda fuera de la Copa del Mundo y que si bien es cierto no son potencia en esa división o en esa categoría o en esa rama, pues también quedar fuera se une a los fracasos que tiene ya la selección mexicana. Este día se dio a conocer que Gerardo Torrado, el mandamás de selecciones nacionales, queda fuera ya de lo que es la Federación Mexicana de Fútbol. Luis Pérez lo acompaña, quien era el entrenador de la selección Sub-20. Y ahora sí, a pensar en trabajar en lo que viene para México. Sin embargo, el fracaso quedará marcado los próximos cuatro años. México prácticamente no tendrá nada en cuanto a eventos deportivos se refiere. Obvio, del fútbol, únicamente la Copa Oro. Ni párenle de contar, esperando el Mundial que será en casa en el 2026. Aquí la pregunta es, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a componer el barco? ¿Cómo van a hacer para que resurja el fútbol mexicano? Primero en el área de CONCACAF y posteriormente en el área internacional. No solo en los deportes la fuerza y el rendimiento son importantes, hay otro lugar donde esas cualidades hacen la diferencia. Ese lugar es en la construcción, ya sea en obra nueva o remodelación, en obra grande o en tu hogar. El mejor jugador de tu equipo es adhesivos para recubrimientos, NIASA. Tus recubrimientos estarán bien respaldados por la adherencia y gran desempeño de adhesivos, NIASA. Así que no lo olvides, incorpora al jugador que hará la diferencia en tu proyecto. NIASA, entre tú y tu obra. Vámonos con los detalles del Mazatlán FC que está a la espera de un nuevo refuerzo. Y es que hace más o menos un mes, Carlos, más o menos un mes, adelantabas esta que puede ser la primicia de TVP. Giovanni Dos Santos podría llegar a reforzar a los cañoneros del Mazatlán. Sí, efectivamente, ya un mes y cacho en el cual les daba la noticia de que se escuchaban los rumores de que Giovanni Dos Santos podía llegar al conjunto de Mazatlán FC. Esto como préstamo a seis meses al conjunto de Mazatlán. ¿Será una buena incorporación o no? Aún está la especulación, pero nosotros aquí se adelantamos. Me parece que es un jugador que puede venir a aportar cosas interesantes. Poncho. Sí, la verdad es que Giovanni Dos Santos puede aportar cosas interesantes si se pone a hacer lo que sabe hacer, mi hermano. Nada más eso. Porque si viene a llevarla de amistades fuera de la cancha con Marquito Fabián, cuidadito porque ya sabemos cómo se la llevan estos dos futbolistas fuera de las canchas cuando dan a hablar para mal. Pero cuando hacen bien las cosas dentro del terreno de juego, la realidad es que pueden darle un giro totalmente a la cara del Mazatlán y hacer de este equipo un poco más competitivo de a como están en estos momentos. La realidad es que Giovanni Dos Santos, claro que puede llegar al Mazatlán. Y la verdad es que tanto Mazatlán lo necesita como Giovanni Dos Santos necesita al Mazatlán. Porque si no lo quieren de donde están en estos momentos, a donde pertenece, pues la verdad es que necesita a dónde jugar. Porque no hay dónde, la verdad es que ningún equipo ha volteado a ver más que... Nadie lo ha querido. Él se lo ha ganado. Sí, nadie lo ha querido, exactamente. Él se lo ha ganado. No es que no lo hayan querido, no es que no lo hayan querido o que menosprecien al jugador. Sabemos de la calidad, un exseleccionado nacional no es que le hagan el feo, hay que remarcarlo. Simplemente es lo que ha cosechado, es el fruto que ha obtenido por cosas tan polémicas que no vamos a entrar en detalle. A ver, y nos ponemos a pensar, Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, Sol, Playa, Fiesta, Mazatlán. Uf, o sea, ¿qué puede dar a pensar si no han vivido en una ciudad con playa? Ahora que van a vivir en una ciudad con playa y fiesta como lo es Mazatlán, no quiero pensar qué es lo que puede pasar. Oye, Mazatlán, también el gulita está disponible, por si le quieres llamar y darle la oportunidad, digo, por si quieren. Oye, Netillo, tú que no te vas de fiesta, vienes acá a Mazatlán y la pasas increíble, imagínate los muchachos de estos que traen el carnaval en las venas. Imagínate cómo la van a pasar. Lo que no la están pasando bien o que ya hicieron un carnaval fue la Femex Food, fue Gerardo Torrado, porque en este momento no la está pasando nada bien. En este momento, precisamente, pero antes tuvieron su carnaval y fue el fracaso de la selección femenil como el fracaso de la Sub-20 que no irá a su respectivo mundial, tanto la femenil como la Sub-20 y también hablar de los Juegos Olímpicos. Yo creo que eso es lo que más duele y que es lo que pega en el ego de la selección mexicana. Y a Luis Pérez también le dijeron adiós y están haciendo movimientos totalmente en la selección nacional. ¿Quién suena? Ya empiezan a sonar nombres de la Federación Mexicana de Fútbol. Veremos qué es lo que pasa. Merecido lo de Gerardo Torrado, compañeros. Y todavía falta el fracaso de Qatar 2022, porque yo no le veo un buen futuro a México en la Copa del Mundo, aunque digan de que no, mira, Poncho, que siempre llegamos así y terminamos haciendo las cosas bien. ¿A qué se refieren si siempre nos echan en los octavos de final? Entonces, no vengan a vender humo. La realidad es que es pinta para hacer un fracaso esta Copa del Mundo. Y bueno, ahorita que comentabas, Netillo, ¿quién podría llegar a relevar? Pues por ahí decía en televisión Hugo Sánchez que él quería llegar a las elecciones nacionales y que Rafa Márquez se encargara de la BIMX. ¿Cómo lo veo? A ver, oye, ese ya es cartucho quemado, ese levanta la mano en el Málaga, levanta la mano en el Real Madrid, levanta la mano en el Atlético de Madrid y este señor no va a venir a cambiar absolutamente nada. Lo de Gerardo Torrado, se comenta que él fue directamente quien puso a Mónica Vergara, no sabemos si fue así, pero lo de Hugo Sánchez, que deje a Rafa Márquez allá en el Barcelona, que deje de crecer a Rafa Márquez. No tiene nada que hacer ahorita en estos momentos Rafa Márquez en selecciones, ni Hugo Sánchez mucho menos. Y esto, Netillo, para darte la palabra, es como una construcción. Si los cimientos de una casa o de lo que sea ya vienen mal desde sus cimientos, la casa, el techo se va a derrumbar. Es lo que está pasando con selección. Si lo que era tu fuerte en algún momento, que te dio mundiales, que te dio medallas olímpicas, era tu base y esa base está destruida, no esperes que la selección mayor haga cosas trascendentales. Y no se trata de ser malinchistas. Y otra cosa, y otra cosa, otra cosa, señores, que, otra cosa, discúlpame, pero no lo quiero dejar pasar. Ellos mismos, como directivos, han dejado que los jugadores hagan grilla dentro del vestidor. Y eso lo sabemos muy bien. Y esto también viene, sí, exactamente, debería de ser todos juntos para que las cosas salgan bien. Y lo que ha hecho Torrado, John de Luisa y todos, es dejarlos que se hagan en grupos, en grupitos, unos por acá, otros por allá, grillar dentro de la cancha, en el vestidor, fuera de la misma, es por eso de los resultados tan negativos de la selección mexicana, Netinho. Totalmente, bueno, pues ahí está el tema de selecciones nacionales, que da para mucho, da para mucho porque ya lo decía, Carlos, el tema de la base, de la base, si la base se está cayendo, pues el techo también terminará por caerse. ¿Producción nada más me confirma, expansión? Bueno, vamos con los dorados de Sinaloa, porque ayer, ayer tuvieron partido ante el conjunto de Tlaxcala, ante los Coyotes, aquí están los resultados del día de ayer, dos por cero, par de goles de Raúl Zúñiga, corre camino, cinco por tres, le metió a los debutantes Alacranes de Durango y los Cimarrones de Sonora, le dieron un baile también a los mineros de Zacatecas, así están los resultados del día de ayer en la liga de expansión. Hablar de dorados, José Raúl Zúñiga, doblete de este colombiano que estaba pagado en el arranque y en el cierre del torneo anterior, bien por Raúl Zúñiga que se marca este doblete y ya es el máximo anotador y los primeros tres puntos para dorados, importantísimos los primeros tres puntos. También hablar del tema de Cimarrones, Poncho, pues voy contigo para hablar de este equipo que fue subcampeón la temporada pasada y que parecía que no había arrancado nada bien, ya y las dos victorias en este torneo. Sí, la verdad es que comentábamos que al tener la etiqueta de subcampeón, al haber perdido esa final contra el equipo de Atlético Morelia, la realidad es que se le exigía a este equipo pues llegar a la misma instancia, ¿no? Entonces sabemos que falta muchísimo para poder hablar de liguilla, para poder hablar de una semifinal, una gran final, pero este es el camino para Cimarrones de poder llegar a esa misma instancia, ¿no? Hace empezar la cancha del Estadio Héroes de Nacosari en Hermosillo, Sonora y ahí están sacando el resultado, par de victorias consecutivas. Aparte fue desarmado este equipo por ser subcampeón y muchos de estos jugadores fueron al Atlético de Morelia, ¿eh? Y se fue el director técnico también. También el director técnico salió de este plantel. Vamos a ir a la pausa y ya vendríamos con más temas, Carlos. Ahorita venimos con más temas ya también del tema de Grandes Ligas. Si va a Copa, ya hay campeón. Hablaremos de eso después de la pausa. Estés donde estés. Disponible tanto en Android como en iOS. Soy Abizaida Ispuro y lo invito a disfrutar lo mejor de los deportes en Enlace Deportivo de lunes a viernes a través de TVP. Si te quieres enterar de toda la información deportiva de Sonora y Sinaloa, síguenos a través de nuestras redes sociales. A ver cómo está, para probarse. Tengo tantas cosas que contar. Acompañado de Josep Pedrerol, con el programa de Mayor Polémica. No habrá tema, debatiremos, debatiremos por eso. El chiringuito de jugones. Soy Ernesto Vázquez y los invito a vivir la pasión del deporte por TVP. No te pierdas las transmisiones de los partidos que los Toros de Tijuana tengan de locales esta temporada y apóyalos en su camino a llegar a la Serie del Rey y conquistar la corona de la Liga Mexicana de Béisbol. Soy Carlos Rendón y los invito a no perderse lo mejor de los deportes a través de TVP. Estamos de regreso para hablar de lo mejor del béisbol de las grandes ligas mexicanas que están haciendo cosas interesantes. Ramón Urias regresó de la lesión poncho con todo encendido después de esta lesión cuadrangular. Llegó a su décimo cuadrangular. ¿Cuánto es su cuadrangular? Y también el séptimo cuadrangular de Ramón Urias. Es el décimo hot de Giovanni Gallegos. Ese sí llegó al décimo poncho. Pues ahí está la actividad de los mexicanos en grandes ligas. Luis Urias de cuatro nada con cuatro ponches. Luis Urias también ha bajado bastante. Isaac Párez que estaba encendido de 3-1 y una base por bola. También está Alex Verdugo. Luis González de cuatro nada también se ha pagado Luis González. El que sí sigue encendido es Alejandro Kirch que llegará al juego de estrellas con 4-2 con dos ponches y su porcentaje .312. Poncho, ¿cómo la ves con los sonorenses? La están rompiendo más Ramón Urias que regresó de esa lesión. Sí. Sí, Ramón Urias regresa bastante productivo, ¿no? Y es fundamental. Es un clutch, una bujía para estos orioles de Baltimore que ya llevan nueve victorias en forma consecutiva. Así es. Una cifra que no lograban desde hace más de 20 años, que no hilvanaban tantas victorias en forma consecutiva. Y ojo, cuidado con los orioles porque uno dice están en el sótano, sí. Pero checa los números y están a uno o dos juegos del equipo de Toronto, a dos juegos o tres del equipo de Boston. Prácticamente toda la división está jugando por encima de los 500 de porcentaje y hace una división muy complicada, muy competitiva. Que ojo, se puede dar que hasta los cinco equipos pudieran clasificar a la postemporada con esta nueva modernidad que implementó Rob Manfred de meter a los 14 equipos, ¿no? A lo que es la postemporada. Entonces, ojo con el equipo de los orioles de Baltimore que están inspiradísimos, le sacaron el juego en el Grigley Field a los cachorros de Chicago. A tres juegos y medio. A tres juegos y medio de Tampa, que es el segundo lugar. Imagínate cómo está esa división. Carlos, hablar de Isaac Paredes se terminó apagando, Carlos, ¿no? Isaac Paredes. Sí, es parte, Netillo, de también cómo lo empiezan a trabajar los lanzadores. De repente los coach de picheo se percatan de que está bateando de una manera constante. También lo trabajan de diferentes maneras. Vamos a ver si el sonorense puede volver a adaptarse con el madero y seguir produciendo carreras. Muy bien, pues es la actividad de los mexicanos en grandes ligas. Vamos a hablar de lo que viene para este fin de semana, compañeros. Este viernes 15 de julio usted a través de la pantalla de TEP podrá vivir el puños de fuego. Esta mañana estuvimos en conferencia de prensa encabezada por Chadigo Doy. Y quien va a estelarizar esta pelea se trata del Chino Rodríguez. ¿Se acuerdan del Chino Rodríguez? Aquella primera medalla de Río 2016 que parecía que nunca íbamos a ganar una medalla en esa justa. Y el Chino Rodríguez fue el que nos dio la primera medalla. Y bueno, este viernes se estará esterilizando la pelea de puños de fuego por Vox TVP. Sobre todo Vox TVP manteniendo la calidad de los boxeadores netillo. Trayendo a grandes peleadores. Así que vamos a ver cómo nos va. Pendientes entonces, pendientes. Poncho, ya para irnos, Astros campeones del Cibacopa. Después de, tarda mucho entre juego y juego, pero al final de cuentas los Astros de Jalisco se terminaron llevando la victoria. Y el campeonato después de tres años, dos de pandemia y uno que se habían formado, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? El equipo de los Rayos de Hermosillo deja ir la gran final en casa, me parece, en la arena sonora. Y bueno, era muy complicado meterse a la arena de Jalisco a ganar los dos partidos. Digno campeón, el conjunto de Astros líder en toda la competencia. Nos vemos, compañeros. Buenas noches. Que la pasen bien. Buenas noches. Fuerte abrazo, señores. Hasta mañana. Buenas noches.